muy buenas tardes yo soy el pokefreak y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos sobre las aves legendarias y su uso en batallas competitivas específicamente en bgc formato de batallas dobles por cierto en el canal hicimos un vídeo sobre dónde se encuentran las aves en los juegos donde son capturables el vídeo aparecerá aquí arriba por si deseas verlo dada la inmensa información a abordar sobre el uso de las aves en combates bgc a nivel competitivo el vídeo tendrá dos partes la primera parte tratará sobre el uso competitivo de las aves legendarias en su forma canto y la segunda parte tratará sobre el uso competitivo de las aves legendarias en su forma galer si te gusta el vídeo por favor darle like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un vídeo y bueno sin más dilación empecemos pasando el análisis competitivo de artículo 1 de canto podemos ver que sus estadísticas predominantes son su defensa especial con unos 125 puntos base defensa física con 100 puntos base y 95 puntos base de ataque especial lo cual es un pokemon ligeramente bulky que puede resistir tranquilamente ataques super efectivos por dos y ataques neutros siempre y cuando su oponente no esté gusteado su combinación de tipos da como resultado una debilidad por cuatro el tipo roca la cual es una cobertura muy común en ataques como rox light que ataca a ambos rivales y tiene una probabilidad de 30 por ciento de fincher a los pokemon que reciben el ataque aparte tiene tres habilidades por dos a los tipos luego eléctrico y acero que son coberturas muy comunes en competitivo tiene dos resistencias de 0.5 a los tipos planta y bicho cabe destacar que el tipo bicho es de los menos usados en competitivo y tiene una inmunidad al tipo tierra debido a que es de tipo volador esta inmunidad es importante debido a que la cobertura tierra es muy frecuente con estas consideraciones el rol más idóneo para artículo uno es el de dar soporte al equipo dado que como atacante especial tiene una potencia moderada y le faltan coberturas de tipos distintos a los propios artículo uno puede desempeñar la función de sentir el viento fin o teowen y o atacar con viento helado o ice wind para dar control de velocidad al equipo aprende el ataque canto helado o ice shark el cual es un ataque de prioridad que puede usarse para activar la witness policy o seguro debilidad en pokémones como dragapult que tiene 142 bases en velocidad y es un gran atacante físico o especial también también en septa y jaúl lucha que tienen la habilidad un burden o ligero que duplica la velocidad del pokémon una vez que se consume su objeto artículo también tiene acceso a frizz ray o liofilización el cual es un ataque que es super efectivo en pokémones de agua logrando ser super efectivo por cuatro en pokémones tierra agua o agua voladora los compañeros ideales para artículo uno son metagross que puede resistir cómodamente los routes light y puede entrar a cambio landoros tibian que tiene la habilidad intimidación para disminuir el ataque del rival y sirve para atacar super efectivo a lo que le da problemas a artículo dragapult que se beneficia de ser golpeado por canto helado y activar la witness policy y crimson que setea pantallas y puede usar llanto falso para disminuir la defensa especial del oponente y así artículo uno cuando ataque pueda hacer más daño entre los objetos recomendados para artículo uno tenemos la charti berry la cual disminuye el daño recibido por un ataque super efectivo de tipo roca la choice scarf la cual multiplica la velocidad del pokémon en 1.5 pero este pokémon quedará bloqueado en el primer ataque que utilizó también la focus ash la cual permitirá que artículo no sobrevive garantizado al primer ataque que reciba y artículo no tenga más oportunidades de setear el tailwind o de utilizar icywind para control de velocidad la vida esfera o life orb que aumentará la potencia de artículo uno en un 30 por ciento a cambio de aproximadamente un 10 por ciento de su vida cada vez que realiza un ataque y el seguro debilidad para valerse de la dinámica de dynamax y aprovechar el bulk que tiene en ambas defensas entre sus habilidades la más utilizada es snow cloak o manto nivium la cual multiplica la evasión de artículo uno por 1.25 siempre y cuando esté activo el granizo pasando el análisis competitivo de sap dos de canto podemos ver que sus estadísticas predominantes son su ataque especial con unos 125 puntos base y su velocidad con 100 puntos base lo cual lo hace un pokémon que golpea muy fuerte por el lado especial con una velocidad bastante decente la cual puede ser incrementada con el ataque dynamax de tipo volador su combinación de tipos hace que sólo tenga dos debilidades por dos a los tipos hielo y roca coberturas que son frecuentes pero son sólo dos coberturas no tiene ninguna debilidad por 4 su combinación de tipos le da 5 resistencias de 0.5 a los tipos hierba lucha volador insecto y acero y no tiene resistencias de 0.25 además también hay una inmunidad al tipo tierra inmunidad bastante agradecida dado que es la única debilidad de los pokémones tipo eléctrico y es neutralizada por el tipo volador de sap dos con estas consideraciones el rol de sap dos es de un atacante especial el cual se puede beneficiar enormemente de la mecánica de dynamax al poder bustear la velocidad de su compañero y suya con el ataque maxi ciclón o max el stream y con el ataque dynamax tipo eléctrico puede setear campo eléctrico para aumentar el poder de los ataques de tipo eléctrico de los compañeros que estén pisando el campo eléctrico evitar que compañeros aterrizados en campo eléctrico sean adormecidos por pokémones como binasaur amungus o que utilicen el movimiento yaun o bostezo también sap 2 tiene acceso a la cobertura de tipo fuego con el ataque heat wave o onda ignea lo cual sirve para hacer mucho daño a pokémones muy comunes en el competitivo como ferrothorn cartana binasaur glastrier e incluso da una probabilidad de 10% para quemar a atacantes físicos los mejores compañeros para sap dos son grimsno el cual puede setear pantallas con prioridad y puede utilizar fake tears que disminuyen la defensa especial de un rival en dos fases para que los ataques de sap dos golpeen mucho más fuerte otro excelente compañero para sap dos es hitron que con su combinación de tipos fuego a cero puede golpear muy fuerte a los tipos roca y hielo que le dan problemas a sap dos otros compañeros pueden ser la andoros thirian que puede setear la intimidación o garchomp que los dos pueden hacerle frente a rey y el equi que puede usar eerie impulse para disminuir el poder ofensivo especial de sap dos en dos fases cada vez que es utilizado los objetos más utilizados en sap dos son la life orb que aumenta la potencia de los ataques de sap dos en 30% a cambio de aproximadamente un 10% de vida cada vez que se utiliza un ataque ofensivo las safety goggles las cuales protegen a sap dos de ataques de polvo como spore, rage powder, sleep power y también eliminan el daño de tormenta de arena y granizo la choice scar que multiplica la velocidad de sap dos por 1.5 a cambio de que sap dos se quede bloqueado en el primer ataque que utilizó asimismo la choice specs que multiplica el ataque especial de sap dos por 1.5 a cambio de estar bloqueado en el primer ataque utilizado y la citrus berry la cual se activa cuando sap dos tiene un 50% de vida o menos y esta recupera un 25% de la salud de sap dos lo cual hace que sap dos pueda permanecer más tiempo en el campo el set de ataques más común en sap dos actualmente es el de thunderbolt, hurricane, heatwave y detect y la habilidad más común en sap dos es static o electricidad estática dado que puede paralizar a un pokemon que tenga contacto con sap dos con una probabilidad de 30% pasando el análisis competitivo de mol 3 de canto podemos ver que sus estadísticas predominantes son su ataque especial con unos 125 puntos base su ataque físico con 100 puntos base y su velocidad con 90 puntos base lo cual lo hace un pokemon que golpea fuerte por el lado especial con una velocidad no muy alta pero que puede escalar con el uso de maxi ciclón o max airstream aparte puede golpear por el lado físico de una manera bastante decente sin embargo es susceptible a la intimidación su combinación de tipos da como resultado una debilidad por cuatro al tipo roca cobertura bastante común por el lado físico con rock slide y por el lado especial con meteor beam o power gem aparte tiene dos debilidades por dos a los tipos agua y eléctrico coberturas bastante frecuentes en competitivo aparte tiene resistencias de 0.5 a los tipos fuego lucha acero y hada que son de las coberturas y tipos más dominantes en bgc se agradece mucho estas resistencias tiene dos resistencias también de 0.25 a los tipos planta y bicho y aparte una inmunidad al tipo tierra a pesar de tener 6 resistencias y una inmunidad se debilidad por 4 el tipo roca y las pocas coberturas ofensivas que tiene aparte del poco support que le puede dar al equipo hace que mol 3 sea muy poco utilizado el rol que puede desempeñar mol 3 es de atacante ofensivo especial que utilice las coberturas fuego y volador con bono del mismo tipo y la cobertura tierra con el ataque scorching sands para contrarrestar el tipo eléctrico y roca que le dan muchos problemas a mol 3 mol 3 también ha sido utilizado en formatos de juegos anteriores como un pokémon que le da soporte sólido a los equipos de lluvia dado que ayuda a combatir pokémones que le dan problemas a este arquetipo como febrothorn o cartana pero hay que tener cuidado con los ataques agua que mol 3 puede recibir debido a que pueden estar potenciados si la lluvia está activa los mejores compañeros para mol 3 son Urshifu Dark que puede presionar a pokémones como Tyranitar, Stakataka por su tipo lucha y atacar el crítico con Wiglow a lo que amenace a mol 3 Rilabon que puede golpear super efectivo con prioridad a los tipos roca, tierra y agua que le dan muchos dolores de cabeza a mol 3 también tenemos a Raichu que puede absorber ataques eléctricos con su habilidad Lightning Rod meter presión con Fake Out puede paralizar con Nozzle y disminuir el ataque especial del rival con Eerie Impulse también tenemos a Garchomp que puede ingresar al cambio a resistir Rock Slide y contrarrestar amenazas potenciales para mol 3 entre los objetos recomendados para mol 3 tenemos la Charti Berry la cual disminuye el daño recibido por un ataque super efectivo de tipo roca la Safety Coggle, la cual protegen a mol 3 de ataques de polvo como Spora, Rage Powder y Sleep Powder la Focus Sash que le permitirá aguantar garantizado el primer golpe que reciba mol 3 el chaleco asalto para multiplicar por 1.5 la defensa especial de mol 3 a cambio de que mol 3 no pueda utilizar movimientos de estado solo puede utilizar movimientos ofensivos y la Choice Scarf para multiplicar su velocidad por 1.5 a cambio de quedarse bloqueado en un solo ataque entre las habilidades que tiene mol 3 se recomienda utilizar Flame Body o Cuerpo Llama debido a que este tiene una probabilidad de quemar de un 30% cuando Molto recibe un ataque de contacto esta habilidad puede ser tremendamente útil para quemar a algún atacante físico en base a todo lo expuesto en el video podemos concluir que el ave en su forma canto que tiene mejor desempeño y mayor uso en VGC competitivo es Zapdos su combinación de tipos, coberturas y estadísticas lo convierte en un Pokémon extremadamente poderoso por el lado especial todo esto es corroborado dado que según Pikalirix Zapdos tiene un uso del 9% aproximadamente lo que significa que uno de cada 11 personas que juegan VGC competitivo lo usan en sus equipos Mol3 y Articuno en cambio tienen una presencia muy baja en competitivo teniendo un 0.3% y 0.05% respectivamente si te gustó el video por favor dale manita arriba suscríbete al canal para traer más contenido como este y activa la campanita de notificaciones yo soy el PokéFreak y nos vemos en el siguiente video